3, 2, 1, GO! En Pokémon Stadium 2 Vemos ahí un Mane Cogiendo a Ike y Llevando ya Joker a 62% Se hace Ike haciendo Bastante daño Sin embargo, ahí Joker queriendo Hacer algo, pero se le está complicando Bastante, Mane lo ha presionado Tanto que ya lo tiene en 110% No lo ha dejado hacer mucho Vamos a ver si le caza el NER A Popper Mane está esperando el NER A Popper, sin embargo, Mane reacciona De manera efectiva, haciéndolo Backthrow Mandándolo lejos de la plataforma Otra vez un Graf, Mane ahí Queriendo Ajustarse al juego Sin embargo, Mane está cazando Está cazando ese NER Para poder ya definir el primer Stock Y Mane rápidamente no lo deja Regresar la plataforma, lo sigue Lo sigue y con ese Vaquer lo elimina Tomando sorpresivamente La ventaja Vemos ahí Porras De Joe Para Marth Vemos ahí Un juego Neutral Reseteado Bastante parejo 34% Para Ike 22% Para Marth Marth Ahí jugándole un poquito Defensivo Dentro de la plataforma Jugándole bastante seguro Marth Buscando el Backer Para poder hacer algún follow up Sin embargo, Mane Reacciona de manera efectiva Pero No es suficiente Sale Arsena Al campo Vemos Porcentajes Casi parejos Marth Tomando la ventaja Sin embargo Ike Igualándolo De manera constante Vemos ahí Últimamente El Nera Oper Que elimina El stock Marth Tiene que ser Bastante cuidadoso Con ese follow up Ya que Define stocks Rápidamente Vemos ahí Un obis por parte De Mane Que ella Eleva a Marth A 21% Sin embargo Ese Estro por parte De Marth Logra conectar Y poner En situación complicada A Mane Que tiene De 134% El último stock De Mane Se quedan Un stock Parejo Los dos 71% De Marth 88% Eh Ike va a empezar A cazarlo Con SNR Para poder Ya definir El stock Momento en el que Marth Baje la ventaja Efectivamente Se acaba Este primer Encuentro Llevándose Mane El primer Match Y los dejo Con mi querido Amigo Diego Jokers Hice 3 2 1 Go 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 Go